El bosque del olivar cuenta con 1.700 árboles de olivo en sus 87.000 metros cuadrados de áreas verdes. De estos, el 40% se encuentra en estado crítico, pero son los 11 últimos árboles virreinales de casi 400 años los que más preocupan, pues su historia peligra debido al exceso de riego, problema que arrastra por lo menos cinco décadas. Los olivos son regados por ríos o por aguas de subsuelo, para eso necesitan muy poca agua, son árboles de desierto. Se ha tenido más cuidado con el jardín, con las plantas, con el césped, que los propios olivos, al no mantener el mismo tipo de riego en lo que necesita un césped con un olivo. Entonces, eso ha generado que, digamos, algunos troncos de olivos que normalmente están buscando el agua como raíz en el suelo, se hayan desprendido. Desde 1959, que fue declarado monumento histórico, se decidió plantar jardines alrededor de estos árboles que no necesitan tanta agua. Biológicamente, el olivo y el pasto no son compatibles uno al lado del otro. Por este motivo, los olivos antiguos ya no tienen raíces y parte de sus troncos se han vuelto madera. ¿Se pueden recuperar la mayoría de olivos virreinales que hay aquí en el olivar? Definitivamente, algunos no se van a poder recuperar, ¿no? O sea, porque ya es un, como te digo, es un proceso de 50 años, hay raíces que se han salido, mitad de árboles, pura madera, ¿no? No hay vida en el árbol. Esta zona donde están los olivos, bueno, que se consideran con mucho más peligro por el tema de edad, lo que se piensa también es declarar los árboles monumentales para después declarar los patrimonios, ¿no? Por esto, la Municipalidad de San Isidro ha dispuesto zonas de tratamiento especial para la conservación de los árboles antiguos en el olivar, que según las investigaciones, podrían haber sido plantados por el mismo San Martín de Porres allá por el año 1620. Se espera que en los próximos días se presenten las acciones que la Municipalidad llevará a cabo para preservar estos árboles históricos.